¡Gracias! 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 ¡Qué bueno que vinieron! Este concierto no existía hace unas pocas semanas y cuando estábamos hablando de la exhibición de En casa con mis monstruos alguien tuiteó que sería una buena idea hacer un concierto con la música de las películas entonces nos pusimos a chambear en México y la onda era que fuera gratuito y que diera la mayor capacidad de gente que pudiéramos entonces terminamos haciendo dos conciertos recibimos inmediatamente también el apoyo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco que... que... me permito comentarles que la Asociación Malo acaba de nombrar esta orquesta la mejor orquesta de México y la más eficiente para tomarse selfies y está conformada por miembros muy jóvenes es muy bonito que sea la orquesta la que le da vida a la partitura de las películas la idea de la música de películas hay gente que dice esta música que no se debe oír... ni madre se debe oír, es muy bella para mí la música de las películas es la voz de la película es el alma de la película no es el director arreglando un problema o componiendo una cosa narrativa debe de ser el alma de la película mayormente debe estar callada o murmurar un poco pero de cuando en cuando tiene que hablar y la partitura musical es para mí una de las cosas más importantes me hubiera encantado hacer una selección de todas las películas me hubiera gustado tener el tema principal de titanes del pacífico el tema de Hellboy pero no se pudo jajajaja entonces ¿por qué? porque en estas poquitas semanas que tuvimos para el mal concierto nos pusimos a pedir derechos de autor con todas las compañías las que alcanzamos pero están las partituras de las películas más emblemáticas creo y ¿no? pero la estructura de una manera muy bella primero empezamos con una suite de Trollhunters y es bastante bella el compositor y director de la orquesta ahorita lo introduzco si porque no habla mucho español y si oye su nombre sale y saluda pero él él compuso para la serie de televisión compuso también material adicional para el libro de la vida donde la produce Juan Jorge y la segunda parte de la primera mitad es el espinazo del diablo hay un intermedio y volvemos para la forma del agua y el laberinto del fauna gracias voy a presentarlo este cuate es muy buena onda es un locaso maravilloso es australiano con lo cual ya digo todo su nombre es Tim Davis ¡Tim Davis! ¡Tim Davis! gran músico y se lo han llevado a las cantinas estos últimos días le ha aguantado todo para aquellos que tienen Netflix en la casa pues este Tim y yo hemos colaborado en las series de Trollhunters que bueno y los australianos y los mexicanos nos llevamos muy bien es como diría mi abuelita muy sincerote y muy borrachón entonces quiero agradecerles que han venido la música de las películas está acompañada por imagen es para mi un concierto muy muy conmovedor y lo asistimos rápidamente con apoyo de instituciones con Raúl con el gobierno del estado etc. para que fuera gratuito y eso es muy importante para mi que continuamos trabajando de manera que se pueda acceder entonces si ya no chingaron con el transporte por lo menos que haya música bueno a los lejos para el australiano que se pasen de poca madre la música